Después de 189 mil kilómetros, ocho horas y media, tres paradas, falta aceite, falta gasolina, pero llegamos a Taxco. Y acá se detiene el auto. Y ya les comento que aquí en Taxco es un pueblo mágico de verdad, porque llueve amarillo. Esta es Google Street, versión pobre. Ay gente, ay gracias, gracias. Finalmente, después de tantos imprevistos, llegamos a Taxco. Taxco es conocido como el pueblo mágico de La Plata. Pasamos al ex convento, donde, según nos dijeron, está el famoso Cristo Platero. ¿Era como decía, no? Cristo de los Plateros. Sí, a los Plateros. Alba, sí. Vamos caminando al centro, ahora al Zócalo. Es precioso, de verdad, estoy encantadísimo con este lugar. Entonces, vamos. Para una cosa tiene que estar preparado. Acá hay tres pasos que da, cinco vendedores de plata aparecen. Entonces, vengan con mucha paciencia para decir, no, gracias. Pero, por otro lado, siempre están listos para dar informaciones sobre la ciudad. Entonces, si se pregunta algo, a cualquier persona, estén preparado para escuchar, después de la información, media hora de ofrecimiento de plata. Y también tiene que decir que igual es barato, ¿no? Es que yo no sé cuánto cuesta la plata, pero bueno. Gracias. 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 ¿Qué es GWÉRA? Wera se le dice una mujer blanca. Ah, un hombre blanco. ¿Un Wera así? nouvelle así. Ah, ok. Entonces, el restaurante se llama la Wera. Vamos. ¿Cómo se llama? Ok, mira, esta es una cocina económica que se llama La Güera, mi nombre es Mercedes, ¿para servirle? Esta es mi cocina y les vengo a ofrecer el mole rosa que es una delicia. El mole rosa está preparado con piñones, con piñones obviamente que sale un color rosa pastel, también lo preparamos con chocolates blancos, betabel, jugo de betabel, el whisky o el ron y miel virgen. Este platillo es una delicia, pues delicia puesto que es a la carta, su costo te cuesta, así como lo ves, 200 pesos. ¿Por qué? Porque el piñón es muy carísimo, pero La Güera lo tenemos en 150 porque La Güera lo prepara, La Güera no te mata a comprar nada, ella lo prepara, ella hace la pasta. Ajá, entonces como yo lo elaboro, yo lo doy en 150, hay lugares donde te lo dan hasta 250, pero aquí te sale en 150 el mole rosa. O sea, es un plato que se encuentra aquí en la región. Así es, es un plato que lo puedes encontrar en cualquier lugar, restaurante mexicano. Sí, y ya cuando guste pedir, huele muy rico, y sabe muy rico, sabe como a pepitas, algo así, como a cacahuete. Ah, sí, bueno. Así sí, pruebe. Muchas gracias, chao. Claro que sí, chao. Esa era verdad. ¿Ya? Sí. Ah, hay que ser bonito. Miren, ah, la tortilla. Lo mejor de México es que siempre viene tortilla en toda la comida y eso es maravilloso. Pero bueno, vamos aquí. ¿Me pongo un poquito? No, está muy picosa. Ah. Más tanto picosa. Más tanto picosa. ¡Gracias! ¡Gracias!